Bueno, entonces vamos a pasar al almuerzo, ya que por aquí está Mari, Doña Sandra, Samuel Levy y Navíbal. ¿Qué te dijo Doña Juanita cuando te llamó? Doña Juanita. ¿Quién fue la que te llamó de aquí? O a mí fue de banda. Sí, yo no hablé. Ah bueno, entonces a mí me dijo Don Pablito, me hace favor, venganse y tráiganse a todos sus niños, me dijo. Ay, somos niños nosotros. Yo ya soy de la familia. Los babies. La nena. Los niños vino. Entonces en vez de la Cristel vamos a meter al lado Doña Sandra. No. Ahí está. Aquí viene con todo y todo. La niña bonita. Así que Doña Sandra. Ya no es el niño bonito, no que la niña bonita decir la gente. Ok, y si pasamos entonces vamos a ir a... Lo que se ve se cree. ¿Y eso? Al almuerzo porque ya... Nos dijeron a las doce, ¿qué hora son ahorita? Las doce. Bueno, creo que es como la una. La una y dos. Ah, pues sigamos con dos minutos. Cuesta tiempo. Casi que las doce. Casi que las doce. Vamos, vamos. 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 ¿Qué te parece esa mini mudanza? Oh Dios. Yo miro que hasta los hoyitos viejitas, ahí viva todo Doña Sandra. Mira. Sus sarténcitos viejitos quemados, pero ahí va. Mira Sandra, ese no va a quedar bien ahí en la casa nueva. ¿Qué voy a hacer si no tengo algo? Algo me sirve unos tiempos. Es cierto. En verdad que no, no es que me van a pagar ruñitos. No, miren pues. Lo que pasa es que una mujer así es. Miren esto, ya no tiene agarradero. Pero ahí me sirve. Pero mientras no tenga hoyos. Sí. Ajá. Vamos a decir. Es la vida. La vida aquí en Guatemala. Así es. Muy bien. Vamos entonces a entrar acá y ver a qué se debe este almuerzo. Porque nosotros no venimos preparados con nada. Porque no sabemos si a lo mejor es un cumpleaños. Hoy no traemos nada. Sí, así es. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes doña Juanita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios ahí. Gracias a Dios por todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes don Pablo. Gracias. Con permiso. Pasa adelante. Vamos hasta la cocina ya casi. Pasa adelante dijo. Bueno antes que nada miren aquí hay vejigas. Ay, sí, joela yo creo que nos metimos a problema aquí. ¿Hay cumpleaños, Mari? ¿Hay cumpleaños? Ay, no sé mi amor. Es una invitación para ustedes. Que los invitamos a un almuerzo. Aunque sea pobremente va, pero comer contento dijo. Muchas gracias. Les invitamos a un almuerzo. O sea que no es fiesta de cumpleaños. No, todavía no. Vamos a saludar por acá a Alex. Buenas tardes Alex. Buenas tardes. ¿Qué tal si le dedica a aquella canción? No sé, usted que es algo cantante. ¿Qué canción? Hacen bonita pareja. Dice, sí. Hacen bonita pareja. Pues aquí, miren, invitándolos para un almuerzo. Muchas gracias. Ni siquiera algo sencillo, pero les hacemos de agradecimiento también para todos ustedes. Gracias a ustedes también, porque nos están apoyando. Bendiciones también a los que nos están viendo. Qué bueno, doña Yulisa y Alex. ¿Cómo estamos, Alex? Hoy, ¿cuál es milagro? ¿Qué día es todo? Viernes. Viernes. Pues aquí, como me comentó mi esposa, quería hacer los planes de esto. El día está viernes. ¿Cómo está usted? ¿Pediste permiso? ¿Ah, pediste permiso? Sí. Ajá. Como hoy, hagamos la comida. Porque hasta yo me puse ahí. Ah, también usted se puso a cocinar. Qué bueno. Si nos damos cuenta, el varón es también. Mira, Samuel, qué bonito estar un enamorado. Miren cómo los ve. Y nosotros, nada. Nada. Oye. Y él contando dinero. Oye, Sandra, tengo como un año, estás la viendo, conociendo y nunca la he visto así. No la mira que se abraza. No, no la mira que yo la abrazo, pero sí la abrazo, pero de noche, no de día. Ay, de día. En cambio, ellos demuestran lo que... Ellos sí demuestran lo de día. Me llega, lo felicito, varón. A ellos sí abrazo lo de día. Lo felicito porque uno de varón y también las mujeres de allá quieren que uno los estime. Ahora imagínese cuando David te... No, 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 no. Yo a Tutu la voy a cargar. Sí, lo hice. Entonces va a ser un peso para usted. Y ya no, una, dos o tres horas ya se quiere despedar de ella. Así, así verá, Pablo. Así. No, así. ¿Cómo es cuando vas a hacer la foto? Pura bebé, la vas a agarrar. No la va a aguantar mucho tiempo, ¿no? Te va a cansar. Es bien fornillita. Ahí está, honestamente, él está haciendo lo contrario. Porque Jesús dijo, y esta será tu compañía. Porque la compañía tiene que ser aquí. Pero no dijo, este va a ser tu peso. Para andarlo cargando encima. Yo así, mire, pues. No te vayas a emocionar. Entonces ahí no sería Tuto. Sería entre brazos. Pero lo mismo, a la larga se va a cansar. Mejor a la par. Es que Dios hizo las cosas tan sabias que dijo, será tu idónea y compañía que va a estar a tu lado. No dijo, en la nuca. Ayuda idónea, no ayuda demonio. Así que felicidades a Yulissa y a Alex. Así que, de hecho, están recién juntos también. Ah, sí. Lo felicito a esa parejita. Es una... Oh, mira. Vamos a almorzar. Te ayudo ahí. Vaya, pues. Felicidades entonces a Alex. Felicidades. ¿Está enamorado, Alex? Felicidades. Ah, sí. Porque si dices que no pones más tarde. Ah, sí. Pum, pum. Dos artes. Nada. ¿Qué? Así que doña Sandra, ¿qué vino a aprender hoy acá? Aprender cómo se abrazan ellos. Ah, jajajaja. Ahora, haga usted lo mismo. Sí, cuando usted va a llegar a... Sí, agárralo ahí. Jajajaja. Lo malo que doña Sandra, mire, se aleja a don Samuel. Jajaja. Porque le tiene miedo. Porque le tiene miedo. Jajaja. Mira, doña Sandra, ¿por qué le tiene miedo a don Samuel? No, la come gente. Jajaja. ¿Cómo dice? Como dijo mi niña, ¿por qué le tienes conmigo? Jajaja. Tiene miedo. Bueno, pues. Ya imagínese, doña Sandra queriendo abrazar a... No, hombre, le va a decir. Jajaja. Estás quieto, la de... Estás quieto. ¿Y cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Qué te agarró? Le va a decir. Jajaja. Es que allá fui a aprender, lo voy a decir. Jajaja. Pero tú vas a dar, maestro, te fuiste. Jajaja. ¿En qué ensayaste allá? Le va a decir, rápido. Ay, qué malo. Ay, güey. Mira, doña Juanita, goza aquí en la cocina. Jajaja. ¿Qué bueno? ¿Por qué se ríe tanto? Porque me gusta. Ah, se goza. Estoy contento aquí con ustedes, dijo. Jajaja. Estamos en una ventanita grabando. ¿Va? Hay que entrar un poquito de aire. ¿Anda? Pase adelante. Alcanza, si no, no se preocupa. No, ahí estamos cabal. Hola, ahí están todas las nenas. Vamos a saludar a las nenas. Hola, Christel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Y usted no lo había visto? Bien, va. Y ella es la Juanita. Ah, ella es la Juanita. Sí, sí. ¿Y aquella coqueta? Jelices. Jajaja. Ella es bien coqueta, mira. Pues cuando entramos aquí, yo pensé que ella era la cumpiañera. Por el vestido, ¿eh? Sí, dije yo, ah, ya. Adiós, dije yo, pero no. ¿Ustedes se imaginan? Unos 12 años aquí van a llover las aguas. Ah, sí. Primeramente Dios. Van a llover las aguas. ¿Práemelo, mija? O llover las lágrimas. O las cóleras. O las cóleras. Ya hubieran sembrado una roja. De todo. Corina, aquí hay una muchachita que se llama Corina, ¿eh? Este le removió el corazón a don San Juanita. San Juanita. Buah. Esta es la Corina. ¿Cuál es? Es la... Es ella. Buah. ¿Quién es? Me dio mi corazón. Corina es la mujer que tiene bien amoderado a San Juanita. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. Tiene el nombre de mi esposa. Ah, así se llama su esposa. Sí, Corina. Ay, qué pena. Y todas le tienen temor, ¿eh? Jajaja. 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 Yo no tengo miedo a don Samuel, sino que no tengo miedo a la Corina. Jajaja. 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 Me va a pegar. Jajaja. Si lo toco así, va a decir la Corina, ¿por qué tocó a doña Sandra? Me va a decir. No, pero bueno, pero ya vive lejos, ya no están en pie. Ah, ayer me lo encargaron. Ah. Ayer me lo encargaron. Ya vio. No es mentira. Jajaja. 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 ¿Es tu nombre? Jajaja. 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 Hola, Angele. Así conocímos a David nosotros, bien. Hola, Angele. Ah, sí, Angele. Jajaja. Amad, ¿cuántos días lo íbamos a verte? Ya tenía mi camino. Jajaja. ¿Vaya? ¿Cómo así? Vaya antes y después. Jajaja. Ponga la vida, mamá. Imagínate, David, que pusimos a conocer así, mirá, en un rincuocito, en aquella casa vieja que está en ese tiempo todavía funcionaba en ese tiempo estaban tus abuelitos todavía ya habían fallecido porque mi mamá quedó sola ella vivió como no sé si 10 años en esa casa sola y no soy enojado